Ahorita que dijiste doctor, me acordé de aquel doctor que después de revisar una paciente mujer le dice señorita ya la revise, ya póngase la ropa, puede vestirse. Doctor, ¿mi calzón? Señorita, yo no tengo nada que ver con su calzón. Mi calzón doctor, vístase, yo no tengo nada. ¿Mi calzón o le llamo a mi abogado? Y no, pues le llamo a mi licenciado y entonces la mujer toma su celular. Espérame, déjame. Oye, te salen chingón los chistes. Toma la chica su celular y dice, mi calzón doctor, ¿o le llamo a mi licenciado? Y luego, no creo que sea necesario señorita, pero la chica toma su celular y marca. Catorce años ensayando esa mamada. Pero lo bueno que hay vida, ¿no? Toma su celular y ya. Bueno. No, todavía no suena. ¿Más? ¿Más? Menos, menos, menos. Ahí me equivoqué, me contestó un maestro. Va a marcar de vuelta y marca. Bueno, pestañas a domicilio. Ahora dile en inglés. Hello. Pelos and eyes. Oye. What father. O sea, qué padre. What father. Bueno, despacho del licenciado, dígame. Licenciado, no dejé mi calzón en su despacho. ¿Qué? 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 ¿Qué?